Cuando el tiempo te acabó que mi amor fue de verdad y no encuentres nada igual me llamará si sufres mucho alguna vez y no tienes un amor antes de desesperar el amor al dormir y al despertar de mi amor te acordarás y como un sueño que te sigo y yo seré te sigo amando igual que ahí pero tengo que esperar el momento en que tu voz me diga alguna vez pues yo sé que alguna vez me llamará no 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 no